Muy buenos días para todos, mi nombre es Juan Gabriel García, soy estudiante del Centro de Salud de la Mujer de la Universidad del Pumbio y hoy con mis compañeros nos queremos dar a todos un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan en esta sala virtual de la Facultad de Ciencias de la Salud. En este caso vamos a hacer un CPC donde se van a abordar diferentes aspectos sobre el virus del papiloma humano. Un momento ya iniciando la cámara. Vamos a abordar aspectos sobre el virus del papiloma humano. Es una pandemia subvalorada. Entonces rápidamente damos un saludo especial al doctor Jorge Luis Duque, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y al doctor Rodrigo Campo Mejía, director del programa de medicina que nos acompañan en esta conversación y por permitirnos estos espacios y apoyarnos como la continuidad de los CPCs para que son pues como de gran importancia para nosotros como estudiantes y para la comunidad pues médica y científica. También por permitirnos a nosotros como estudiantes del CEMP de Salud de la Mujer por permitirnos moderar esta sesión y también dar un agradecimiento a Ana María y a Rieta por todo el apoyo que nos brindó para llevar a cabo esta sesión con los menores inconvenientes por vivir. En esta conversación vamos a hablar, abordar aspectos sobre el virus del papiloma humano, como les mencioné anteriormente, haciendo énfasis en la problemática que genera este microorganismo, la patología que se representa y hablar sobre el correcto abordaje y prevención del mismo, tener en cuenta pues que es inmediatamente equivalente y con unas consecuencias muy importantes y que de gran importancia a nivel de salud pública. Entonces, para explicar cómo va a ser la metodología, van a ser tres secciones donde se van a dar palabras a los respectivos panelistas, se van a plantear unos interrogantes a los cuales se van a dar una respuesta y al final de este espacio vamos a tener un tiempo para hacer las inquietudes que se generen a lo largo de la conversación. Para esto, entonces, les recuerdo dejar su pregunta en la sección del chat, que la pueden encontrar en el ícono de la nube o a la derecha de la ventana, encuentran la sección del chat. Recuerden ser breves y concisos y anexar en la pregunta hacia qué panelista va dirigida la pregunta. Y al final, pues hacemos pues como un espacio de estas preguntas. En este día, contamos pues con la presencia de tres excelentes profesionales de la salud que tienen una amplia experiencia con el virus del papiloma humano. Agradecemos por su participación. En este sentido, hacemos un saludo especial al doctor Marco Alfonso Nieto García, que es médico y patólogo y que se desempeña como docente en el programa de medicina de la Universidad del Tendío. Muy buenos días, doctor, y sea pues bienvenido. Muy buenos días y un saludo para todos los que están en la sala acompañándonos en el día de hoy. Me alegra mucho, hacía rato no venía un CPC, entonces hoy voy a estar precisamente acompañándonos. Adelante. También nos acompaña el doctor Beiron Ruiz Hoyos, también es un médico especialista en ginecología y obstetricia, es docente del programa de medicina de la Universidad del Tendío. Le damos unos muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por la participación. Quiero hacer dos comentarios que me parecen muy relevantes. El primero es el nombre de este CPC, que se llama Pandemia Subvalorada Virus del Papiloma Humano. Quiero hacer un reconocimiento a este nombre que seleccionamos, porque está basado en un artículo publicado en el año 2013 por el doctor Adrián Zavala, en la revista CENIC de Ciencias Biológicas en Cuba. Este artículo resume algunos de los aspectos que hoy vamos a tratar y me pareció muy pertinente el nombre, acorde a la situación coincidencialmente que estamos en época de pandemia, que no olvidemos el virus del papiloma humano. En segundo lugar, la importancia que tiene este CPC como una prueba piloto que estamos adelantando con la coordinación de los estudiantes. Esto es una iniciativa de la dirección del programa, muy apoyada por Ana María Rieta como funcionaria encargada de todas estas actividades y obviamente pues con el aval de la decanatura en cabeza del doctor José Luis Gutiérrez. Entonces son aspectos relevantes del evento y que esperamos que sea un éxito. Muchas gracias. Nos vemos en el momento. Doctor, muchas gracias. Y finalmente damos la bienvenida a Paola Andrea García, que se desempeña como enfermera y con experiencia en la Secretaría de Salud de Armenia. Le damos unos buenos días y una talía bienvenida. Buenos días. Es un placer para mí estar aquí participando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, habiendo dicho todo lo anterior, vamos a dar inicio al conversatorio. Le recordamos a todos mantener sus micrófonos en silencio, también desactivar la cámara para que no interfiera con el correcto desarrollo de la conversación y evitar a toda costa compartir contenido en la pantalla para que no interfiera con la charla. Ya sabemos que es un espacio que puede generar algunos inconvenientes, entonces de antemano les pedimos disculpas y comprensión y presentar algún evento. Y ya, dicho lo anterior, comenzamos entonces con la primera sección que va a estar moderada por mi compañero, Leonardo Campos Molano. Buenos días a todos. A continuación vamos a dar inicio a la charla con la primera sección con el tema cáncer de cuello uterino, problemática social y desarrollo de la enfermedad a cargo del doctor Marco Antonio Nieto. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado y estamos aquí pendientes para absorber las preguntas que ustedes tienen respecto al tema que vamos a tocar el día de hoy. Con mucho gusto, doctor. Entonces, pues vamos ahora con la primera pregunta. Doctor, ¿cuál es la problemática que implica el cáncer de cuello uterino en la población femenina a nivel mundial y qué lugar ocupa este entre las causas de muerte? Bueno, el cáncer cervicuterino es un problema social mundial. Afecta a las mujeres de los países en desarrollo y de los países desarrollados. De pronto, los países en desarrollo tienen menos casos que los países que están en vía de desarrollo, pero es un problema social porque afecta individualmente a la mujer, a su familia y también a la sociedad en el contexto mundial. En esta neoplasia uno ve las desigualdades que hay entre los países pobres y ricos. Realmente es muy notorio porque en los países pobres o en vía de desarrollo el acceso a los servicios de salud no es muy bueno y por consiguiente las mujeres tienen el diagnóstico cuando ya la enfermedad está bastante avanzada. Entonces, más o menos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podemos encontrar casos de cervicuterino entre 15.2 y 7.8 por 100.000 mujeres. Y las proyecciones de la enfermedad para 2010 a 2030, que eso preocupa, revelan una tendencia en el aumento a casos nuevos, siendo verdaderamente el riesgo de enfermedad por cáncer en el cervicuterino más alto en las mujeres en los países de desarrollo. Precisamente, esta situación lo ubica como el cuarto cáncer diagnosticado con mayor frecuencia y la cuarta causa principal de muerte por cáncer en las mujeres a nivel mundial. Con un estimado, para el 2018, que esta fue la estadística que encontré más reciente, 570.000 casos nuevos, digámoslo así, y más o menos 311.000 muertes. En el 2018, luego vemos que también es una pandemia bastante grande y con un compromiso de un número importante de vidas de mujeres que la mayoría están en su etapa productiva. Entonces, el cáncer de cuello uterino es aún no hoy en día la primera causa de mortalidad perneoplasia malignas en las mujeres en América Latina entre los 20 y los 40 años de edad. Y digámoslo así, viendo esa proporción, pues realmente son tres veces más altas en América Latina que en América Latina que en Norteamérica y en los Estados Unidos. Eso es más o menos el panorama que tiene el cáncer de cuello uterino en este momento. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta esto, doctor, ¿cómo es la situación en Colombia? Y pues a nivel regional, en el departamento del Quindío. Bueno, en Colombia es un reflejo de lo que está ocurriendo en los países del desarrollo. El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres entre los 30 y 59 años de edad. O sea, mujeres en etapa productiva de la vida. Y a diferencia de otros cánceres, por lo menos de este hay chance de diagnosticarlo oportunamente y también gastarlo oportunamente, pero no se logra muchas veces. En Colombia este tipo de cáncer, pues como dije, está ocupando el primer lugar tanto en incidencia como en mortalidad. En Colombia tienen calculado que cada día 12 mujeres son diagnosticadas con el cáncer y fallecen 5. La mortalidad por cáncer de cuello uterino está asociada a condiciones socioeconómicas desfavorables en nuestro país. Hemos encontrado eso. Hay mayor riesgo de mortalidad en las regiones rurales que están dispersas a lo largo y ancho de nuestra patria con bajo acceso a los servicios de salud, menor nivel educativo, y tenemos un problema de retardo que tienen las EPS para poder darle la posibilidad a estas mujeres para que lleguen a tener el servicio oportuno. Y por eso se aplazan. Y aquí voy a mostrar, o a decirles unos datos que son interesantes. Por ejemplo, si nosotros miramos en el Quindío, en el 2015, 69 mujeres fallecieron por cáncer de cuello uterino. Presentaron cáncer de cuello uterino, perdón. Y en el 2019, 88. 88. Entonces vemos que está incrementándose cuando debiera estar reduciendo si los programas se estuvieran manejando de una manera más adecuada. Y si miramos las defunciones de cáncer de cuello uterino en el Quindío, en el 2011 fueron 22. Y en el 12, 24. Y en este momento, en el 2019, fueron 30. Y si uno revisa un poquitico la situación del Quindío, el problema ha sido dado más por la situación que está generando el hecho de que hay retardo para el servicio que deben prestarle las EPS a estas señoras. Tengo una señora con un microinvasivo hace un mes y medio esperando que la vean. Se ve lo grave, señor. Bueno, ¿qué otra inquietud tienen ahí? Muchas gracias. Entonces, doctor, ahora queremos que nos hable cuáles son los factores de riesgo para que una mujer presente y pueda ser de cuello uterino en algún momento de su vida. Bueno, realmente... En algún momento, doctor Marco Alfonso y Leonardo, doctor Marco Alfonso, ¿podría encender la cámara? ¿Los panelistas podrían encender la cámara mientras hacen su intervención? Bueno, entonces ya la aprendimos. Aquí estamos ya frente a ustedes personalmente. Sí, señor. Gracias, doctor. Los factores de riesgo con respecto al cáncer de cuello uterino, pues relaciones sexuales sin el preservativo, inicio precoz de relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales. El tabaquismo facilita mucho que el cáncer, digamos, que el virus sea más agresivo y evolucione más rápidamente. Tener múltiples gestaciones. Si la paciente está inmunodeprimida por cualquier razón, uso de esteroides, de pronto VIH-Sida, de pronto la paciente está diabética. Todo esto va a ayudar mucho a que el cáncer, pues el virus los afecte más. Presencia de enfermedades de transmisión sexual que facilitan la entrada del virus al epitelio. Entonces, todos estos son los factores que con más frecuencia vemos relacionados con el virus del papiloma humano. Ok, doctor. Muchas gracias. Ahora, doctor, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Y cuál es su etiología y su patología en este caso? Bueno, voy a hacer una pequeña presentación para explicarles cómo se puede desarrollar la enfermedad. Y de esa manera que mostraran algunas situaciones importantes que se dan con ella. Entonces, en primera instancia, bueno, hablamos que realmente el que se ha en servicio es una pandemia valorada porque ya vimos la cantidad de personas que fallecen en el mundo por esta entidad. Aquí, les muestro un cáncer de cuello uterino que lo encontramos accidentalmente. Esto fue en el año 92. de una señora que le hicieron la histocromía por otra razón. Pero entonces, aquí vemos todos los cambios ya que está teniendo ese cuello. Bueno, para hablar de la fisiopatología, es muy importante conocer que el cuello uterino tiene las células de las endocervicales. y las exocervicales. Estas endocervicales están escondidas hasta antes de llegar a la adolescencia. Cuando se llega a la adolescencia, salen respuestas y el organismo para protegerlas produce una metaflasia escamosa, hace que las células escamosas estren acá. Esta es la zona de unión escamo-columnar o que algunos autores llaman de lucha de los epitelios. Téngala en cuenta porque esto es importante. Aquí es donde comienza. ¿Qué hacen? Se penetra en esta zona que es la zona más lágrima, se va hacia el fondo, coge las células del vasaje que están reproduciéndose, digámoslo así, mete su ADN y ahí puede durar meses o años funcionando sobre todo las cepas del virus agresivas y va a permitir que vayan modificándose la célula y se vaya volviendo neoplásica. Esa es la entrada. Aquí vemos las células endocervicales son columnares o también cilíndricas, son las denominaciones que tienen. Cuando uno mira la citología, estas son las células exocervicales planas, bien así alargaditas, no tienen nada especial. Aquí las vemos más en detalle, el núcleo pequeño en el centro, esto es lo que uno debe ver en la citología y las endocervicales, vean columnitas, son verticales, cuando las ve uno de pie y las ve como un panalito de abejas cuando están en otra posición. Cuando uno ve una citología buena, que vale, que sirve para dar un concepto, tenemos los dos tipos de células, endocervicales y también vean exocervicales. Siempre va a haber una representación de la unión escamo-columnal o de la zona de lucha de los epiterios. Si esto no aparece en una mujer que tiene útero en una citología, esa citología se rechaza porque no es segura para dar un diagnóstico. Y aquí vemos qué pasa con el cuello uterino. Normalmente van madurando las células. Aquí vemos células más vasófilas, pequeñitas, y van como separándose, aumentando el tamaño y subiendo hasta llegar a la superficie y desprenderse. Y vemos varios ejemplos de la maduración. Entonces, en el cáncer la maduración se altera. Entonces, hay columnares endocervicales con una glándula endocervical. Aquí vemos exocervicales. Y pongan cuidado qué ocurre en el momento en que entra el virus ya. Aparecen los coilositos. Vean, son muy diferentes estas células a estas que ya son los coilositos. Cuando uno ya ve esto, empieza a pensar que hay un proceso viral en curso en el cuello uterino. Entonces, al hacer la correlación con la histología, empieza a haber unas células coladas también en el epitelio. Hace un poquito de acantosis. Los vasos sanguíneos empiezan a hacerse notorios que eso lo ven en la colposcopia. Yo creo que más adelante el doctor Bayron nos lo explica. Y aquí estamos observando una serie que llamaban las células en huevo frito. aquí en el epitelio. Pero esto es para una histología de bajo grado. Ya va cambiando, ya van subiendo, van teniendo más capacidad de cubrir. Y entonces empieza que una parte ya aquí abajo no está madurando bien. Esta ya es una lesión, esta equivalía a una displasia moderada. La podemos tener como la observamos en esta imagen. Y luego aquí también vemos cómo se ve la diferencia entre lo que no madura y lo que alcanza a madurar lo mismo acá. Y aquí ya vemos que todo el epitelio quedó igualitico. Las células basales están iguales a las superficiales, pero cuando uno mira la placa ya en más detalle va a encontrar que todas estas células, hay unas células más oscuras que tienen mitosis atípica. Pero la membrana basal está conservada. Esta es una lesión intraepitelial de alto grado o un carcinoma in situ. Ahí vemos y aquí observamos en esta panorámica de carcinoma y aquí vemos esta glándula que está invadida por este grupo de células malignas. Sin embargo, este también es un carcinoma in situ con extensión glándular superficial. Sigue siendo in situ. Aquí también vemos otra glándula con el carcinoma in situ invadiendo las glándulas. Pero cuando empieza a hacerse esa cantos y a salir como lengüetas hacia abajo avanzar así ya aquí arranca lo que uno empieza a llamar como la microinvasión. Las lengüeticas invadiendo van avanzando luego ya es una masa completa lástima la diapositiva no quedó muy bien. Aquí lo vemos con ulceración y unos medios de células malignas ya desorganizados. Aquí todo esto es tumor y cuando se ve la citología vamos a encontrar este tipo de células con unos núcleos hipercromáticos de diferente forma que ya nos está indicando que hay una neoplasia. Y en el estudio patológico si uno encuentra este vaso en el capilar de tipo linfático con estos colgajos pues ya muy seguramente este colgajo tumoral nos muestra que muy seguramente ya hay nódulos linfáticos comprometidos o sea que hay metástasis a distancia. Aquí otro cuello que encontramos hace un tiempo ahí. Entonces esto era más o menos es la evolución y la forma como el cáncer va desarrollándose en el cuello uterino. Sí señor muchas gracias. Bueno doctor ahora pues damos paso a Daniel Ramírez quien moderará el siguiente blog. Muy buenos días ahora vamos a iniciar con el segundo bloque el cual el tema en una como diagnóstico temprano de las lesiones precancerosas del cuello uterino y va a estar a cargo por el doctor Bayron Ruiz entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta que tenemos para él doctor ¿cómo se puede diagnosticar de una forma temprana la lesión precancerosa la del cuello uterino? Bueno muy buenos días nuevamente y mil gracias por la invitación quiero aprovechar y hacer el reconocimiento de la presencia de diferentes estamentos de la universidad y por fuera de ella entre los asistentes tenemos especialistas en ginecopatricia profesionales de enfermería estudiantes de medicina médicos generales etcétera que realmente enriquecen esta reunión la problemática pues ya está planteada por el doctor Nieto es uno de los retos que tenemos porque ya es ni siquiera es una una pandemia reciente es una situación que debemos vivir desde hace muchos años y estamos acostumbrados y conocedores a que el método diagnóstico inicial que hace la selección de la población afectada que es el método de camisaje es la citología del cuello uterino la citología del cuello uterino está descrita desde los años 40 pero se popularizó por allá después de los 60 y realmente ha ocupado un lugar preponderante en el diagnóstico inicial para seleccionar la población que probablemente tenga algún compromiso de lesiones tempranas del cuello uterino que se puedan considerar precursoras del cáncer de sergio esta citología estamos acostumbrados a que se lleve a cabo un examen al año con el fin de detectar tempranamente la progresión de las posibles lesiones tempranas del cáncer del cuello uterino y detectarlo a tiempo para hacer los manejos adecuados sin embargo los estudios más recientes nos enseñan que esta progresión que nos explicó el doctor Nieto desde la llegada del virus del papiloma hasta el desarrollo del cáncer del invasivo no es rápida en los estudios de poblaciones que se han hecho seguimiento se han encontrado que lo más rápido que se desarrolla excepto situaciones especiales es 5 años y generalmente el promedio está en 15 es decir puede estar de 5 a 20 o 25 años entre el contacto con el virus del papiloma y la aparición del cáncer del cuello uterino por lo tanto la citología por bien algunas poblaciones con menor riesgo es pasearse como ahora lo vamos a mencionar esta citología del cuello uterino se puede complementar con los estudios que identifican el virus del papiloma como lo explicó el doctor Nieto la llegada del virus del papiloma es la que da el primer punto para el desarrollo del cáncer del cuello aunque tener el virus no significa tener cáncer del cuello se necesitan otros factores disparadores de los cuales ya se mencionó que puede estar el aumento de la vida sexual el número de compañeros sexuales la presencia de infecciones transmitidas sexualmente etcétera del inicio temprano de la vida sexual todos ellos van a facilitar que en esa lucha de epitelios que nos explicaban se pueda desarrollar tempranamente el cáncer sin embargo toda esta progresión como les decía no es tan rápida y nos da tiempo de hacer las medidas diagnósticas la investigación logró demostrar que hay unos virus del papiloma humano que tienen mayor capacidad de producir el cáncer de todo el biferino y también es muy conocido el virus 16 y 18 son los que se relacionan con el 70% de los casos de cáncer de prejuicilino hay otro grupo de virus 31, 35, 53, 58 que responden por otro porcentaje de tal manera que más o menos entre ellos se incluyen el 90% de los casos de prejuicilino sin embargo toda la el panel de la Organización Mundial de la Salud llega a 15 virus que son los llamados de alto riesgo que comercialmente hace unos 15 años aproximadamente se empezaron a estudiar como examen de tipificación del virus del papiloma esta tipificación inicialmente nos decía que había algún virus alterado y salía un resultado que decía positivo para virus de alto riesgo a medida que se fueron haciendo más detalladas las pruebas utilizando técnicas más específicas se ha podido identificar cuál de los tipos de virus tenemos presente en el momento de la muestra sabemos que el 16 y 18 son los de mayor preocupación entonces los estudios inicialmente buscaron publicar y comercializar pruebas que pudieran identificar el 16 y 18 llegó el momento en que nos informaban que había 16, 18 y otros recientemente se ha podido por medio de técnicas moleculares principalmente la de la PCR hacer la identificación de prácticamente todo el panel de virus de tal manera que en este momento los informes que se están usando comercialmente pueden identificar aproximadamente entre 9 y 12 uno por uno diciéndonos el tipo de virus y queda un capítulo de otros que ya se reduce a 3 o 5 por lo tanto es mucho más detallada la identificación si bien en Colombia el esquema que ya les voy a mencionar no incluye esta identificación para la toma de conducta en otros países sí de tal manera que saber si se enfrentan a un 16 o 18 puede obligar a establecer medidas más rápidas de detección definitiva y de manejo médico decía que recientemente ha habido cambios porque desde el año 2016 el ministerio de salud publicó unas guías que incluyeron estos avances científicos que les estaba mencionando y empezaron a hacer lo que en otros países ya se estaba llevando a cabo y fue unir las ventajas de la citología de cuello uterino que es supremamente sensible que puede tener a veces falsos positivos pero que lo malo es que puede tener también los famosos falsos negativos que falso negativo es aquella situación en que la paciente se le toma su muestra de citología se le informa que el resultado es negativo y ya está incubando el problema del cáncer de cuello ese es el más peligroso el más preocupante que puede tener muchas causas decía que una ayuda para dilucidar esta situación es realizar la tipificación del virus del patrón humano protocolo del ministerio nacional entonces lo que hizo fue unificar en grupos de edades estudios que debemos hacer para poder identificar tempranamente los casos de desarrollo de cáncer de cuello infiriente teniendo en cuenta que la mujer menor de 30 años generalmente tiene muy poca posibilidad de desarrollar un cáncer de cuello infiriente y que el inicio de la vida sexual es un poco antes de los 20 en la mayoría entonces el protocolo nacional sigue respetando la tradición que se haga la primera citología de los 21 años o que se haga 3 años después del inicio de la vida sexual respetando el hecho que en Colombia el inicio de la vida sexual cada vez es más temprano en Armenia se ha calculado un promedio de inicio de vida sexual a los 12 años y esto implicaría pues empezar a tomar citología prácticamente a los 15 pero ya no tendríamos que estar haciendo la citología anual porque ese protocolo también nos recomienda que la citología si sale negativa le hagamos un control a los 3 años y lo hagamos así en la década de los 20 a los 30 momento en el cual empezaríamos con el otro sistema en cuanto al ministerio que es hacer la citificación del virus del patiloma humano la citificación del virus del patiloma que se ofrece y se debió ofrecer en las entidades de salud en las EPS en las aseguradoras debía empezar a los 30 años como método de detección inicial y su resultado nos debió orientar a la necesidad de la citología recordemos que tener el virus del patiloma no significa tener cáncer por lo tanto la paciente debe estar incluida que si le sale positivo el examen del virus del patiloma lo que se debe hacer es entonces complementar con la citología para verificar si hay lesión como claramente nos explicó el doctor Nieto hay un momento en que el virus está sin producir ninguna lesión y hay otro momento en que ya produce lesión que se puede identificar con la citología y obviamente más adelante con métodos más profundos entonces si la citología y la tipificación del virus son positivas es cuando la paciente realmente entra en el proceso de hacer un diagnóstico de búsqueda de cáncer del paciente y si los resultados son negativos el protocolo sugiere que entre 3 y 5 años la paciente puede tener el control con tipificación o eventualmente las pacientes que solicitan citología pues se puede considerar y contemporizar con su deseo de ser fieles a la citología y se le propone hacerla cada 3 años esta metodología está todavía implantándose en el país como les decía en el 2016 se colgó en la página del Ministerio de Salud sin embargo todavía es la hora que no se ha obligado realmente a la CEP a ponerla en práctica y recientemente las disposiciones gubernamentales extendieron todo esto hasta el año 2021 y mientras tanto estamos promoviendolo lo estamos enseñando en las facultades y sigue habiendo pacientes que están solicitando citología lo cual es muy respetable y se les pone básicamente entonces tenemos ahora como medios diagnósticos iniciales la citología de cuello uterino fundamentalmente en pacientes menores de 30 años la tipificación del virus en pacientes mayores de 30 años y situaciones especiales que ya serían terreno de los especialistas bueno doctor muchísimas gracias por el aporte acá vemos que nos respondió diversas dudas como por ejemplo cuál es ese papel de la citología de cuello uterino en la detección temprana además también nos respondió en qué consiste esa tipificación del virus del papiloma humano cuáles son como las pruebas mencionadas que nos permiten digamos hacer ese diagnóstico y pues si se justifica o no realizar las pruebas todas para realizar el diagnóstico ahora perdón qué pena me acabas de preguntar que si se justifica hacer las pruebas juntas yo creo que hay que ampliar un poquito ese concepto porque es importante para la población general no hemos mencionado el diagnóstico certero que sería tomar la biopsia pues aquí tenemos al doctor Nieto acompañándonos como patólogos pues sabe que ellos son los que nos dan la última palabra entonces inicialmente la pregunta es si se hace citología y tipificación y entonces yo aclaro se puede hacer cualquiera de las dos de entrada aunque la recomendación nacional todavía no ha cambiado el protocolo es que en mayores de 30 hagamos tipificación y en menores de 30 hagamos citología pero independientemente en mayores de 30 la conjunción de citología y tipificación es la que nos va a orientar mejor en menores de 30 no se recomienda hacer la tipificación porque es muy probable que nos dé positiva y nos dé positiva por algo que se llama el aclaramiento viral y es que esa mujer debe tener contacto cuando inicia su vida sexual con el virus del papiloma en algún momento pero ese contacto no implica situación patológica todavía no implica la progresión que nos explicaba el doctor Nieto sino que generalmente es una llegada de salida del virus que permite que la mujer vaya conociendo muchos virus del papiloma humano y eventualmente si alguno persiste ese es el que se va a detectar más adelante cuando hagamos los exámenes por lo tanto se recomienda que hagamos citología sola en mujeres menores de 30 y que complementemos citología y tipificación en mujeres mayores de 30 ahora si me haces la pregunta bueno doctor entonces de acuerdo como a esta respuesta usted justifica hacer todas las pruebas en un mismo momento para un diagnóstico más exacto bueno aquí surge otra situación que no he mencionado y es ya entrar en el diagnóstico definitivo si nosotros nos basamos en un protocolo racional de uso de recursos debíamos empezar como dijimos con uno de estos medios psicología y tipificación o eventualmente lo que se llama la doble prueba que es tomar una muestra que implica las dos hago una claridad para quienes acudan a un consultorio particular o algunas ofertas que hay en el comercio laboratorio hay pruebas que el oferente permite que la prueba inicial sea la tipificación del virus del papiloma humano pero se compromete a que si el resultado le da positivo inmediatamente en el mismo laboratorio procesan la citología de tal manera que cuando el médico recibe el informe ya adelanta un paso del protocolo y es tipificación positiva implica citología y ahí ya viene el resultado para saber si es positiva o negativa eso se hace en lo que se llama la citología en base líquida que es mucho más sensible y específica que la citología convencional bueno hago esa claridad para entrar a que la paciente que finalmente tenga los resultados positivos pasa a una colposcopia la colposcopia es otra ayuda diagnóstica que no es la última que se puede hacer pero es la que nos orienta a la toma de la biopsia en la colposcopia usamos un aparato que prácticamente es un microscopio invertido de tal manera que está horizontal y nos permite ver todo el trayecto desde la entrada de la vagina hasta el cuello uterino y se centra en las lesiones que se puedan observar como el doctor Nieto nos estuvo adelantando tanto macroscópica como microscópicamente porque tiene aumentos que pueden ir de 4 a 6 aumentos y además se hacen unas coloraciones unas tensiones que permiten resaltar las zonas de lesión y eso dirige al médico a que tome la biopsia en el sitio específico donde haya más lesión donde haya por ejemplo cambios vasculares donde haya cambio en el epitelio algunos epitelios se ven gruesos se ven como mapas otros se ven como puntos todas estas características el médico las conoce para identificarle tomar la muestra y enviarle la mejor muestra al patólogo para que nos certifique si ahí se está desarrollando la lesión precancerosa o si ya tenemos el cáncer por lo tanto el diagnóstico certero lo haríamos con colposcopia y tomando la muestra para la biopsia entonces la pregunta es si hacemos todo el panel de una vez quiero aclarar que existen ofertas comerciales en las cuales la paciente se le dice le hacemos citología con colposcopia eso se usó en otros años en el entendido que la citología tiene falsos negativos y que la colposcopia permite ver lesiones que eventualmente reporten citología negativa sin embargo con esta nueva metodología en la que conociendo el proceso fisiopatológico vamos a esperar los resultados de aplicar la citología y la tipificación para solidificar el filtro y llevar solo a colposcopia a las pacientes que verdaderamente tengan una probable lesión entonces no se justifica tomar citología y colposcopia porque es utilizar inadecuadamente el recurso hacer colposcopias innecesarias tomar biopsias innecesarias generalmente de tejidos que no era confirmatorio que tuvieran la lesión y obviamente aumentar costos molestias y posibles complicaciones en la paciente por lo tanto la oferta de hacer citología con colposcopia no es recomendada evidentemente como lo dije si es recomendado tomarse una tipificación en la cual haya la garantía de tomar la citología inmediatamente entonces en resumen la respuesta es que no sería recomendado utilizar citología en colposcopia es supremamente respetable que el colega que tiene su colposcopia que va a tomar la citología de su paciente quiera hacerlo y él debe tener entonces la claridad de identificar las lesiones y ver si procede a una toma de biopsia inmediata para enviarla a patólogos y como digo serían unos costos que a veces no se justificaría bueno doctor muchísimas gracias por su participación a continuación vamos a dar inicio al tercer bloque del día de hoy pero antes quiero recordarles a todos los participantes que si tienen alguna duda está disponible el chat para que lo puedan escribir nosotros vamos a recopilar estas preguntas para al final poderlas hacer entonces damos paso a nuestra tercera moderadora que está a cargo del tercer bloque Jennifer Mendoza hola buenos días para todos para esta sección damos la bienvenida a la enfermera Paola Andrea García a cargo del tema prevención del cáncer de cuello uterino buenos días para todos los participantes la primera pregunta para nuestra panelista es ¿cuáles son las medidas recomendadas para prevenir el cáncer de cuello uterino? muy bueno sin lugar a dudas una de las medidas fundamentales para la prevención del cáncer de cuello uterino es la limpieza 1 esto te quiere decir que lo ideal es que nuestras niñas antes de la vacuna la vacuna de BTH es una vacuna preventiva es una vacuna que tenga ya algo que tenga la vacuna que manejamos 7 perdón señora nos están informando por el chat que tienes problemas con el audio no me escuchan ahí me escuchan ahí está mejor se escucha y después se baja ahí me escuchan bien total total ahí ya ya que sin lugar a dudas la prevención fundamental para el cáncer de cuello uterino es la ministra de la vacuna y que esta se haga de forma oportuna esto te quiere decir que las niñas en lo posible les la lleven con el esquema de 9 años antes de que se haga la vacuna y antes de que se haga el proceso de salud de la vacuna como les decía la vacuna de BTH para tratamiento preventiva de la infección de forma oportuna la vacuna la vacuna de vacunación va a brindar una protección contra los principales en alta pundencia para causar cáncer de cuello uterino o lesiones y verrugas a nivel genital otra de las medidas importantes para prevenir es realizar las medidas o las pruebas de detención de las cuales hablaba el doctor de forma oportuna en términos de detención también es importante tener en cuenta que una de las medidas recomendadas es limitar la exposición cómo se limita la exposición con menos compañeros sexuales al virus y el uso del postopapilo todos sabemos que el virus del papillero humano se transmite con alguna zona de la piel que tenga en este caso pues en las relaciones sexuales vaginal a nivel anal por el sectoral también se puede transmitir entonces el condón es recomendado a brindar una protección y entonces brinda una protección parcial para prevenir las infecciones y hay que la medida de la mitad de los vacunados para evitar la presencia del virus en nuestro organismo perdón la interrumpo de nuevo el audio mal le sugeriría dos cosas una que no se mueva mucho porque tiene problemas con la distancia porque lo está haciendo con su portátil seguramente y no es bueno el sonido o segundo desde el celular le va mejor si le toca hacerlo me conecto desde el teléfono yo creo que le podría ir mejor jefe porque él tiene problemas con su PC seguramente tiene un portátil y no le no le colocó micrófono y ahí le dificulta entonces me voy a conectar por me regalan un momentito por el teléfono prácticamente no se entendió nada de lo que se dijo yo me conecto por el teléfono y le respondo la pregunta bueno quiero comentarle a la audiencia mientras tanto que para esta reunión tuvimos un aporte muy importante de la doctora Nora Muñoz quien no pudo acompañarnos desafortunadamente por sus cuestiones laborales allá en Francia nos aportó un video que estuvimos revisándolo con lo último que hay sobre la vacuna entonces eso quería precisamente informarle a todos ustedes el aporte de la colombiana que fue también postular premio Nobel junto con el equipo científicos que trabajaron en el proceso del desarrollo de la vacuna yo quiero apoyar el comentario y unirme al reconocimiento que hace el doctor Marco Nieto sobre este aporte de la doctora Nubia Muñoz que gentilmente le cedió al doctor Nieto una presentación muy reciente en la que se hace un análisis de la situación actual de los resultados de la vacuna del virus del patiloma humano en el mundo la doctora Nubia ha sido reconocida como parte del equipo que finalmente llevó a identificar la relación entre el virus del patiloma humano y el cáncer de cuero uterino que obviamente fue la base de la vacuna y de todos los protocolos que hemos comentado hasta ahora ya tenemos en Colombia aunque no trabaja en Colombia pero siempre como colombiana se manifiesta y nos apoya así que quiero apoyar también el comentario del doctor Nieto en ese sentido porque estuvimos viendo el video y es muy completo y nos vamos a compartir para efectos académicos porque estamos autorizados mientras se conecta la enfermera Paola quiero adelantar que la intención con ella como parte de las personas que manejan el programa ampliado de inmunizaciones en la secretaría pues que conozcamos qué se está haciendo con la vacuna contra el virus del patiloma porque creo que todos conocemos la existencia de ella y sus bondades y también los antecedentes que ha habido de algunas dudas o algunos problemas que precisamente es lo que le quisiéramos preguntar mientras tanto pues se está haciendo la vacunación hay una pregunta que yo quisiera adelantarme mientras aparecemos con Paola y es que si la vacuna de BPH sirve como tratamiento contra el virus ya contraído hay que aclarar que no es como tratamiento pero sí se puede vacunar es más bien la pregunta cuando la paciente ya tiene la tipificación positiva es muy posible que tenga un virus ya sea el 16 el 18 el 31 el 35 etc pero realmente no es muy frecuente que una paciente tenga todos los virus del panel por lo tanto alguno de ellos está en potencialidad de adquirirlo en un futuro así haya sido positiva y se haya defendido aparentemente contra el virus del patiloma humano en ese momento porque ya tiene una lesión que fue tratada voy a unir la respuesta con una pregunta que está saliendo donde dice que cuál es la utilidad de la vacuna en pacientes con izadas la paciente que se sometió a cognización ya tiene un tratamiento para el caso del virus que ella está aportando pero como estaba diciendo no ha sido tratada para todos los virus posibles un estudio que hicimos acá en el centro de salud en Armenia nos demostró que las pacientes nuestras ya con citología alterada tienen virus del papiloma 16 y 18 en el 28% de los casos cuando ya la lesión es de alto grado prácticamente todas las pacientes que tenían 16 y 18 tenían o carcinoma en situ o algún carcinoma microinvasivo devolviéndome a la respuesta que estaba dando realmente el compromiso por el virus es individual y la vacuna es más global la vacuna original es para 16 y 18 tiene inmunidad cruzada para 3 virus más por lo tanto viene siendo de manera indirecta pentavalente a pesar que protege contra 2 virus inicialmente está pendiente la llegada de una vacuna que el presidente Paula nos lo explica que la vacuna que siendo pentavalente se convierte en nonavalente porque tiene inmunidad cruzada de los 5 que originalmente protege para 4 virus más y esos 9 virus van a incluir el 90% de las posibilidades que se conocen a la fecha es decir una protección del 90% dejando muy pocos virus de los 15 sin proteger por lo tanto regresando a la pregunta si es justificado vacunar no con intención de tratamiento porque el tratamiento es justamente lo que haga el especialista en el sentido de hacer la lesión y hacer el procedimiento de recepción podría ser la colonización algunas pacientes que ya tienen una lesión de alto grado y su reproducción está completa se discutirá porque no es mandatorio la posibilidad de retirar el útero esto está discutido en la actualidad hay mucho a favor de hacer la colonización y realmente todo eso justifica que la paciente se vacune quisiera dejar la pregunta sobre el cuadro de vacunación del VPH para la respuesta de Paola porque precisamente queremos saber qué se está haciendo en el país porque los esquemas de vacunación han cambiado y recientemente están tratando de ser más práctico hay una pregunta que dice que le da miedo a la madre por las reacciones de la vacuna pues todos sabemos lo que pasó en Carmen de Bolívar en el cual hubo un componente de algunos casos de reacción algunos casos en los que prácticamente las reacciones fueron psicológicas hubo incluso niños que no fueron vacunados varones que tuvieron las mismas reacciones de convulsión que sus compañeras de colegio a las niñas hubo niñas que tuvieron todas esas reacciones sin haber asistido a la vacuna todo eso pues por fortuna se ha superado y hay mucha publicación alrededor de la seguridad de la vacuna entonces respondiendo a esta pregunta que tenemos de cómo hacerle entender a las madres que les da miedo hacer aplicar la vacuna a las niñas lo recomendable es nosotros como médicos y personal de salud ser sólidos en la argumentación en el sentido de la seguridad de la vacuna gran parte de los casos que se han dado porque ha habido incluso muertes después de la vacuna se ha investigado que realmente tenían otros factores que provocaban la muerte ya regresó nuestra panelista yo le voy a hacer la palabra y aclarando que ya adelantamos un poco sobre la vacuna para que ella nos compleja ¿me escuchan? perfectamente listo bueno entonces les voy a responder la primera pregunta en relación a las recomendaciones para prevenir el cáncer de cuello uterino entonces sin duda sin lugar a dudas la prevención fundamental es la que las usuarias se apliquen la vacuna de BPH de forma oportuna en este caso las niñas a los 9 años antes de que inicien relaciones sexuales como le decía el doctor pues la vacuna es preventiva la vacuna ya no es para tratar infecciones ya existentes por el virus del papiloma humano las vacunas del programa de vacunación valga la redundancia pues brindan una protección contra los serotipos que tienen una alta prevalencia para la presencia de lesiones a nivel canceroso y lesiones pues en el área genital como verrugas entonces estamos brindando una protección muy buena con las vacunas otra de las recomendaciones importantes es pues que se realicen las pruebas de detección de forma oportuna las pruebas de las cuales ya le hablaba ya habló el doctor otra cosa a tener en cuenta es limitar la exposición al virus del papiloma humano como se limita la exposición pues disminuyendo el número de compañeros sexuales entre más compañeros sexuales se tenga y que además de esto no se realicen esas relaciones sexuales con protección pues más se va a estar exponiendo a la presencia del virus del papiloma humano el virus del papiloma humano se transmite por contacto piel a piel en un área donde haya presencia del virus y pues se entre en contacto con una área lesionada pues se va a entrar y se puede transmitir el virus del papiloma humano entonces el condón es una recomendación no protege al 100% pero pues va a brindar cierta protección para la prevención de la enfermedad también es importante tener en cuenta el no fumar el hecho de no fumar también previene para la aparición de cáncer de cuello uterino gracias por su respuesta la siguiente pregunta es ¿cuáles son los tipos de vacunas que se utilizan en la actualidad y cuál es la diferencia? ya tenemos en Colombia la vacuna no no valente bueno entonces mira en el el programa en lo que manejamos desde el ministerio de salud con el programa ampliado de inmunizaciones se maneja la vacuna de una vacuna tetravalente cierto es la que nosotros manejamos en el programa que está brindando una protección contra los serotipos 16-18 que son los que causan el 70% de lesiones precancerosas o de cáncer de cuello uterino contra los serotipos 11-6 que son los que causan más o menos el 90% de las lesiones en el área genital o verrugas aparición de verrugas en el programa entonces tenemos la vacuna tetravalente existen además de esas pues otras vacunas que se manejan en el mercado particular entonces dentro de esas vacunas tenemos una que es bivalente que protege contra dos serotipos pues esa no no tiene mucha no se maneja en el programa de vacunación además hay una que es la nonavalente que es una vacuna que es más del manejo del mercado particular si esta vacuna protege contra nueve serotipos que causan pues cáncer y lesiones a nivel del área genital o de la piel como son la presencia de verrugas teniendo en cuenta esto entonces como es el protocolo nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano cual es el rango de edad el número de dos y el tipo de vacuna el protocolo bueno para contarles un poquito el programa amplio de administraciones introdujo la vacuna al programa en el dos mil doce en el dos mil doce se inició con una primera fase donde se manejaban tres dosis y se inició pues solamente a vacunar las niñas de cuarto grado cierto hasta quinto grado se les ponía el esquema de vacunación este estaba se administraban tres dosis una dosis inicial una dosis a los seis meses y una tercera dosis a los sesenta meses el esquema de vacunación que estamos manejando actualmente consta de dos dosis dos dosis de vacuna tetravalente que ya les les dije y se pone una dosis inicial y una dosis de refuerzo a los seis meses ¿en qué edad se maneja? se maneja en un rango de edad de niñas de nueve a diecisiete años independientemente si están o no escolarizadas todas las IPS manejan la vacuna y la ponen de forma gratuita a la población gracias por su respuesta ahora ¿cuáles han sido los resultados de la vacunación en el país y en el sentido en Armenia? bueno mira a partir de lo que ocurrió en el Carmen de Bolívar realmente antes de eso se tenían unas coberturas altas para primeras y segundas dosis donde se alcanzaba un porcentaje más o menos de noventa por ciento con la primera dosis y un ochenta ochenta y cinco por ciento para la segunda después de eso el programa realmente cayó mucho con las coberturas para vacuna de BPH en este momento se está manejando una cobertura más o menos del ochenta por ciento para primera dosis y no alcanzamos el cincuenta por ciento con la segunda dosis a pesar de que desde los programas de vacunación se le brinda toda la información de la importancia de la vacuna a los usuarios de todo lo que estamos logrando prevenir con esta vacuna no hemos podido lograr que la la población pues confíe lo suficiente en la vacuna en lo importante que es la vacuna para las niñas y se acerquen a los servicios de vacunación en el Quindío se maneja una cobertura similar a la que se maneja a nivel país como les decía se logra cobertura más o menos del ochenta por ciento para la primera pero no alcanzamos el cincuenta por ciento con la segunda dosis que es fundamental pues que se tenga el esquema completo para alcanzar una cero conversión adecuada y que la se quede con una y la usuaria quede con una protección suficiente de anticuerpos Paola muchísimas gracias por su intervención bueno gracias listo entonces ya lanzamos un poco de lo que era la sección de preguntas sin embargo vemos que hay nuevas preguntas en la sección del chat entonces vamos a hacer algunas dado que no hay un específico como el panelista al cual quería hacer la pregunta entonces pues lo dejamos abierto de pronto lo que se nos quiera responder listo entonces una pregunta que se me ha hecho aquí es si para las mujeres mayores de diecisiete años son las mismas dos dosis le pongo a la doctora para nos aclarar esa duda dependientemente de la antes se manejaban tres dosis pero pues los estudios comprobaron que con dos dosis se logra una seroconversión muy buena y no es necesaria una tercera dosis entonces independientemente de la edad el esquema de vacunación está indicado de una dosis inicial y una dosis de refuerzo a los seis meses aunque la usuaria no haga parte del programa que se va a vacunar no sé si quedó algo el doctor Bayron por decir sobre las preguntas que habían previamente sobre la la utilidad en pacientes comunicación me repites la pregunta tuya porque yo sí tenía un comentario repíteme tu pregunta por favor ¿cuál es la utilidad de la vacuna en pacientes con izadas? bueno entonces vamos a aquí hay dos preguntas una de ellas habla de hombres y vamos a hablar de la porque es que como les decía muy relacionada decíamos lo alcancé a mencionar que las mujeres con izadas a pesar que ya tienen un tratamiento pues el tratamiento lo que hizo fue llevarse gran parte del epitelio que está alterado la afección o infección puede ser multifocal por lo tanto pueden quedar perfectamente pocos no es común porque la inmunidad natural de la persona también puede ayudar por lo tanto cuando se hacen estas resecciones de tipo con ización es muy frecuente que sea suficiente y esto es paralelo como dije a la vacunación la vacunación se debe hacer por lo siguiente uno no hay inmunidad adecuada confirmada cuando se presenta la infección por el virus del papiloma como si sucede con otras infecciones en las cuales la sufrimos en la vida y quedamos prácticamente inmunizados equivalente a una vacuna no sucede así con el virus del papiloma por eso es tan relevante ser vacunado en cualquier rango de edad entre los nueve y los cuarenta y cinco años que es con los que se han hecho los estudios de fase tres entonces regresando a la pregunta la inmunidad que concede la vacuna y que confiere para los demás virus es válida independientemente que haya habido el contacto con un virus y que se haya producido la lesión que llevó a la colonización segundo creo que todos conocemos los casos en que queda lesión residual y que hay incluso necesidad de hacer una nueva colonización que conocemos como reconización eso indica que puede haber persistencia de la enfermedad por lo tanto en todos estos casos es muy importante que la vacuna siga que siga protegiendo a la paciente quiero aquí aprovechar que veo que lanzan una pregunta sobre hombres mayores de 24 años que presentaron verrugas los estudios que se han hecho con la vacuna se han ido hasta 45 años en las poblaciones estudiadas por lo tanto si se esperaría que tuvieran efecto sin embargo que quede claro que la franja de 9 a 25 es la franja donde se ha visto el mejor resultado de la mejor vacunación por lo tanto la posibilidad de ser vacunado pues existe no es común realmente no es una solicitud común de los varones lo que se está haciendo en varones fundamentalmente en los países que han implantado la vacunación en varones es buscar el efecto rebaño que creo que todos conocemos en el cual la población entre más vacunada esté menos va a estar compartiendo virus por lo tanto un varón que está protegido del virus del papiloma pues va a tener la ventaja que no se lo va a transmitir a su compañera la cual no se lo va a transmitir a su futuro compañero y así sucesivamente en perdón hago un paréntesis para agradecer al señor decano su presencia que se está retirando porque tiene otra reunión pues nosotros también ya vamos a terminar entonces les decía que la vacunación en varones se está tratando de hacer en una franja ojalá entre 9 y 16 años también con el fin más que todo de aumentar el número de personas que están protegidas de la infección que a su vez eso se espera que a lo largo de 10-20 años veamos los resultados con una disminución de todas estas lesiones por el virus del papiloma ya en Australia que fue el primer país que empezó a hacer la vacunación en los colegios se ha visto este efecto se ha visto una disminución de lesiones de tipo verruga y disminución obviamente en los casos de cáncer de un virus uterino veo que lanzaron una inquietud sobre cuándo empiezan a tomar la prueba de BPH en los centros de salud para mayores de 30 aclaro a la doctora Cabrera que el problema que ha habido es netamente organizativo como les comenté al principio de la locución el ministerio de salud desde el año 2014 empezó una campaña de concientización a los profesionales empezó con los ginecólogos y los patólogos haciéndonos énfasis en que se iba a modificar el protocolo finalmente lo publicó y lo colgó en la página de las guías la página donde accedemos en el ministerio de salud donde están las guías allí entramos y vemos el protocolo de detección de lesiones tempranas y lesiones de cervix sin embargo como les decía teóricamente debía haber estado funcionando en un par de años es decir 18 años 2019 máximo pero el año pasado publicaron que se extendía hasta el 2022 la implementación respondiendo a la pregunta de la doctora Mata Patricia realmente tenemos que seguirlo solicitando quiero hacer aquí un reconocimiento al doctor Jaime Fernando Montoya como médico ginecólogo oncólogo que es una de las personas que más solicita el examen en sus pacientes uno lo ve paciente manejada por el doctor Montoya en su consulta siempre tiene su tipificación del virus del papiloma y eso es lo que debemos hacer todos independientes que todavía no se está promoviendo en los centros de salud la programación de esta toma de tipificación porque obviamente tiene unos costos importantes pues hay una cultura entre todos los ginecólogos al menos en Armenia lo estamos haciendo la mayoría y el doctor Manrique que nos está acompañando también en la reunión sé que ha solicitado mucho la tipificación y en resumen contestando la pregunta de la doctora Cabrera tenemos que seguir por ahora solicitándola por evento pero la hace que quede claro que si la autorizan y si la hacen y la paciente llegan con su examen realizado a partir de los 30 años veo una pregunta donde dice ¿cuándo se puede hacer una reconización? eso sí es decisión del colega ginecólogo y sobre todo ginecólogo-oncólogo porque incluso hay tendencias recientes a manejar pacientes que tienen lesión residual de cervix con tipificación y citología para ver si se puede evitar la reconización es decir la paciente ya tenía un diagnóstico de un CID se programó para conización se hizo la resección y quedó en algún borde positivo de acuerdo al informe del patólogo en ese caso se puede optar por hacer tipificación y citología si las dos están positivas es muy posible que se someta a una conización la cual todo este se hace más o menos en los primeros seis meses o sea si a los seis meses hay persistencia probablemente vaya una reconización pero ha habido pacientes que se han sometido a observación teniendo lesión incluso pacientes que solicitaron la búsqueda de embarazo después de saber que tenían una conización en la que quedó lesión residual buscaron el embarazo más adelante se les hizo todo el chequeo y se encontró que la lesión residual persistía y solo se hizo la reconización después del embarazo por lo tanto la respuesta es que queda a opción del colega tratante obvio siguiendo los protocolos que están establecidos doctor muchas gracias por sus aportes pues al parecer no veo más preguntas nuevas en el chat ah bueno si llega una nueva pregunta y para la vida en pareja como afecta cuando el hombre le presenta la mujer presenta verruga o ningún otro síntoma no se te escuchó la pregunta pero la estoy leyendo en el chat esto es una situación como acabas de decir es más de vida de pareja porque realmente la verruga se puede presentar en cualquiera de los dos independiente que el compañero en el momento no la presente y nos tenemos que ir a la historia de su vida sexual cada uno porque el contacto con el virus del papiloma que produce la verruga pues regresemos a lo que nos explicaba la enfermera Paola en el sentido que los que más producen las verrugas son el virus 6 y 11 que a su vez no se han relacionado frecuentemente con cáncer de cuello uterino ni cáncer de vulva entonces la presencia de la verruga es un indicativo posiblemente de la infección por el virus del papiloma 6 y 11 el cual no se manifestó en uno de los dos integrantes de la pareja y lo que hay que hacer es muy claro si nosotros somos el médico tratante que atiende a esa pareja debe ser muy claro en explicar que cualquiera de los dos en su vida sexual previa pudo adquirir el contacto con este virus y la verruga se vino a manifestar a veces las verrugas reaparecen realmente ellas son autolimitadas en la mayoría de los casos y lamentablemente nosotros al intervenir a veces promovemos que aumente el número de verrugas porque la paciente y nosotros hacemos tratamientos ella espera que desaparezcan y entonces cuando aparecen empieza a tocarlas a verificarlas a rascarlas y eso hace que aumente la presencia de las verrugas pero exactamente en la respuesta a la pregunta si el hombre tiene la verruga y la mujer no la tiene pues es posible que ella no se le vaya a presentar nunca como al revés es posible que la mujer tenga las verrugas y el varón tampoco y que ella refiera que si adquirió las verrugas en otra vida sin su compañero sexual así que es parte de la vida de pareja y es cuestión de explicar que no tiene ninguna implicación especial el que uno lo tenga y el otro no perfecto doctor muchas gracias creo que es pertinente ya ir haciendo el cierre de la actividad no sé si tiene algún otro comentario que agregar el doctor Nieto o la paola al respecto doctor Nieto todavía nos acompaña señor aquí estoy al pie del cañón para que haga su despedida y se puede ir para su programa bueno ya el programa lo terminé pero de todas maneras muchas gracias me alegra que haya sido una asistencia bastante nutrida a la reunión del día de hoy que eso es importante y quedamos pendientes para los próximos CPC que se desarrollen en la facultad entonces un saludo a todos un abrazo y quedo pendiente para lo que pueda servirles bueno yo me voy a despedir con respondiendo aquí un comentario que dice que si la verruga apareció en la parte anal es posible que años después aparezca en la parte vaginal más o menos lo que les estaba diciendo ahora esto es impredecible no hay un sitio específico en cada persona en la que se tienen que presentar las verrugas es muy común que se presenten en estos sitios que acabamos de decir evidentemente es muy probable que haya habido contacto sexual cercano al sitio donde se presenta la verruga en mujeres que tienen vida sexual que incluye relaciones anales es muy común a veces vemos verrugas muy floridas en la región perianal y eso no no es impedimento o tampoco es condición para que aparezcan en la parte vulvar hago una claridad porque la pregunta se refiere a vaginal si bien es posible ver verrugas vaginales no es común es muy común verlas vulvares perianales e incluso en el mero orificio anal y así como en el introito aunque si las vemos a veces internamente no es común vemos lesión por virus de papiloma en vagina y en cuello no es común generalmente allá pues tiene más prevalencia la lesión por el virus de papiloma que produce la alteración que no es macroscópicamente visible pero a veces si vemos la verruga o sea que no hay una fecha exacta en la cual se va a presentar la lesión pero si es posible que coexistan o que sean secuenciales tanto verrugas perianales y anales como las verrugas vulvares y el introito con esto me despido y la verdad agradezco muchísimo creo que ha sido una experiencia muy positiva las fallas técnicas pues siempre se van a presentar fueron subsanadas las recomendaciones que se dieron se tomaron a tiempo y en mi caso particular pues me siento muy orgulloso que los estudiantes hayan podido manejarlo además que hubo una muy buena asistencia de estudiantes esperamos más como dijo el señor decano pues no se trata de llenar la sala por llenarla sino que las personas tengan interés y compartamos todo este acervo de un conocimiento y de experiencia muchísimas gracias y quedamos completamente dispuestos para una próxima actividad bueno doctor Bayron a todos los panelistas quería darle los agradecimientos me parece que una excelente charla llegó a la comunidad como queríamos que se hiciera le doy también los agradecimientos a la enfermera Paola de la Secretaría de Salud por sus aportes al doctor Nieto y al doctor Bayron y a los muchachos estudiantes les quiero felicitar porque la conducción fue excelente y creo que este tipo de CPC fue verdaderamente un éxito muchas gracias a todos y un abrazo muchísimas gracias a todos los panelistas a los asistentes y como mencionábamos al principio a usted doctor director del programa y al doctor también y por seguir apoyando la continuidad de este espacio muchísimas gracias a todos esperamos que haya sido pues de un espacio de aprendizaje y nos vemos pues entonces en el último CPC damos por terminada la sesión a los asistentes y nos vemos en el último CPC Gracias.